Más conocido como Jack Sparrow Longovat. Bueno, bueno, momentito, 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 que esto es un asunto que voy a... Acá se están girando acusaciones. Procurar, rebatir. Estoy describiendo a una persona que tiene dos celulares. ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué eso te sugiere que yo soy un qué? Un pirata. Un pirata de la falta. Un pirata de la falta. ¿Sí o no, Lucas? Hay registros históricos de gente que ha usado dos celulares. Osama Bin Laden, Gaddafi... Yo tengo uno. Mónica Farro. Mónica Farro. ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelito? Buen día. Te esperaba en los Martín Fierro de Miami. ¿Qué pasó? Hicimos ahí, Martín Fierro Internacional. ¿Me invitó? ¿Lo agarraste? ¿Vos le invitaste? Yo pensé que venías porque ya Miami es tu casa. Por eso, yo te esperaba. Me parece que no hacía falta invitarte. Sí. Bueno, yo no voy a donde no me invitan. Yo dije, llega a venir a la puerta Marcelo Longobardi y lo dejan pasar. Yo dejé avisado. Esperá un poquito. No hace falta invitación. Yo no voy a donde me invitan, menos voy a donde no me invitan. Claro, menos que menos. Menos que menos. Ya no va a donde lo invitan. Esos premios son argentinos. Sí, sí, sí. Imagínate donde no me invitan. ¿Cómo es el Rock Guaibre? ¿Por qué hacen un premio argentino en Miami? Bueno, bueno. ¿Quién lo agarpa eso? Proyección Internacional. Ah, perfecto. Ah, cómo no. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, te pido que estantes de fundamentar esta gratuita acusación. No tengo ningún fundamento. Simplemente tener dos celulares es de pirata. Punto. Es de escondedor, Marcelo. No necesito más que eso. La persona que tiene una vida blue. Claro. Por no decir gris, oscura. Veo que no lo podés rebatir. ¿Vos tenés alguna explicación racional? ¿Algún argumento técnico? Tiene, debería dar explicaciones. Sos vos, Marcelo. Ante la justicia. No, sos vos. Tengo que dar explicaciones. Sos vos. Sí, claro. Vos fijate, explicación. Hay un pueblo que quiere saber. Hay dos fiscales de oficio escuchando que quieren avanzar con la causa. Fiscales. Sí, fiscales. Es que uno lo usa para escuchar música y el otro para hablar por teléfono. No la defiendas, no la defiendas vos. No la defiendas. Mirá, Marcelo, que un celular hace las dos cosas. Puedes escuchar música y hablar por teléfono. No, porque cuando hablas por teléfono se interrumpe la música. Claro, exacto. Pero ¿cómo se parará por teléfono si estás escuchando música? No interrumpo la música cuando hablas por teléfono. ¿Eh? Qué raro. O sea, el llamado telefónico es una molestia que me interrumpe. Ojo, porque estamos entrando en el terreno que se empantanan con las explicaciones. Vos mandás música del celular a un aparato y con el otro hablas por teléfono. Yo mando música por el teléfono a un aparato que tengo en mi casa. Ah, no con auriculares. Ahora entendí, está bien. Y al mismo tiempo en el auto pongo música con un celular porque tengo toda mi música en un celular. Un segundito. Chiche, tener dos celulares. Esta no es la explicación. ¿Es de pirata por sí o por no? Yo no sé si es de pirata. Es de un tipo que no se conforma con nada. Un insaciable. Es así. Es una persona que... No hablen que yo lo voy a pecar enseguida. Sigan diciendo barbaridades. Pero, Chiche, yo te he visto a vos con más. Te he visto a vos como con tres celulares. Pero yo produzco programas todo el tiempo. Este trabaja de seis a diez nomás. Se rasca el higo todo el día. No, 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 no. Momentito. Ahí lo voy a defender. Estoy produciendo todo el día. Tengo gente a cargo, todo. Que sea pirata no quise que sea barro. ¿Vos te crees que a mí una lupo me va a dirigir? Bien pedo. No, no. No te dejas, ¿no, Chiche? No. Yo soy el que da la zona. Vos sos el productor. Sí. Todo va a ser Chiche. Perdón. Una pregunta, Lucas. Sí, Marcelo. ¿Y la denuncia en qué consiste? La denuncia consiste en malversación de celulares. No, no. Básicamente. Y hay un fiscal. Hay un fiscal que está por internet. Marijuan. No sé si es Marijuan. Federal. Te van a ir con la retroscadora a tu casa. Si hay más celulares. Es un delito de tipo federal, ¿no? Por supuesto. Está tipificado en el Código Penal. Perfecto. Malversación de celulares. Artículo 214. ¿Y vos suponés que yo hago qué cosa con los celulares? Trampa. Yo no puedo suponer nada. La justicia determinará, Marcelo. Pero por lo menos tendrás que explicar por qué tenés dos celulares. Es un tipo de tu trascendencia. Está el caso de... Ustedes habrán leído la novela de Patricia Highsmith o habrán visto la película sobre Ripley. De punta a punta, Marcelo. Exactamente. Mirá que la justicia. Talentoso, señor, que se llamaba a sí mismo. Exactamente. ¿Conocen esa historia? Sí. A mí también. Soy un solo. No, pero la podés contar vos, Marcelo. Contala, contala. Tremenda historia de Tom Ripley, ¿no? Sí. El personaje de la novela de la señora Highsmith, una gran novelista norteamericana que fue llevada al cine por Matt Damon y por Jude Law y por... ¿Qué actores? Y por este... ¿Qué más estaba? El señor Ripley. Claro. Este tipo que se murió, Seymour Hoffman. Claro, Seymour Hoffman. Que Ripley lo mata con una estatua. Le pega con una estatua en la cabeza. ¿Y eso qué tiene que ver con vos, Marcelo? Porque Ripley engañaba a la policía, llamándose él mutuamente. Ah. Él mismo. Ah, generaba la coartada. Claro, él estaba, por ejemplo, en Roma, en un hotel, y llamaba a otro hotel, donde estaba también registrado, preguntando por sí mismo. Ah, mirá. Con lo cual el policía italiano que lo perseguía se volvía loco. Muy bueno. Muy bueno. No sabía. Buena estrategia. Buena estrategia. Claro. Ahí tenés la idea. Ya se puede sumar al periodismo. Estoy poniendo ejemplos, digamos, para que ustedes especulen con disparates. A eso le sumo que te acabas de sacar sangre. Y eso indica también, eso indica también algo, ¿no? Ya se lo puede sacar. Ya está. Y un precio preocupacional. Y hay algo raro. No. Hay algo raro, ¿no? No, no, no. Dos celulares, le sacaron sangre. Empieza a cerrar todo. Toma dos. Empezamos a atar cabos. Ladra. Te voy a explicar. Si vos me dejás hablar, te voy a explicar. Esta mañana vine a trabajar en ayunas, lo cual constituye un sacrificio inhumano. Claro. Extra. ¿Al que ya haces? A extra que ya hago, porque me sacaron sangre y como no puedo irme del programa, tuvieron la gentileza de enviarme una sacadora de sangre. Ah, eso. Una sacadora de sangre. La señora Luciana, el diagnóstico Meipu, vino a sacarme sangre. ¿Cualquiera fue a las 5 de la mañana a tu casa? No, vino acá a la radio. Ah, a la radio. Ya entendí. La sacadora de sangre a la radio. Exactamente. El que puede, puede. Hay varios sacadores de sangre acá. Sí, yo conozco. Sí, sí, sí. Hay un sacador de sangre. Sí, sí. Hay varios. Sí, sí. No me llamó ayer el sacador de sangre. No, no. Yo no hablaba de ese sacador. No me metas en kilomano. Ah, yo adoro este. Claro. Hice un bloque de programa en ayunas, lo cual es muy incómodo, porque sin café no tenés ni voz. Claro, claro. Pero bueno, me salió pésimo en la mañana, pero lo hice igual. Bueno. Bueno. ¿Qué desayunaste? ¿Por qué te sacaron sangre? Solamente una banana y un poco de café. Estoy muerto de hambre. ¿Ahora ya podés comer o no? Sí, obviamente. Está bien, doctor, a ver, el doctor Nelson Castro, está bien. ¿Una banana y un café? Un kiwi, su male, querido. ¿Un kiwi? Sí, sí, hace muy bien. Tengo que decir que ayer el doctor Nelson Castro, a los chicos de la tarde, que somos nosotros, nosotros, nos obsequió unos alfajores de maicena, hechos por el doctor Nelson Castro, con la receta de su madre. Total y absolutamente. Ah, ¿no sabés los alfajores de maicena? Una cosa espectacular. Mirá que vos sabés que yo lo dulce. Sí, sí, alto degustador. Una cosa de locos. Extraordinario, doctor, los alfajores de maicena. Una receta secreta, querida. Sí, no nos quiso dar el secreto. Parece que hay ahí una especie de cosa cítrica que le pone. Yo te iba a traer un alfajor Marcelo, pero se lo comió todo Willy. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Yo puedo sacarme ya la cubita con el algodón o me da un marionero. Ya está, ya te la puedo sacar. Sí, ya está. Sí, sí, pero de golpe así. ¡Tarán! ¡No se amanece! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Los pelitos, los pelitos! De genera algo, ¿no? ¿Qué pasa, Jaime? Yo te voy a explicar esta confusa situación de los teléfonos. Sí. Usted también métase, Jaime, por favor, ¿eh? Porque es raro. Hola, Jaime. Un teléfono para llamar y otro para fabricar contenidos. Atiende las redes. Está muy bien. Atiende los dos teléfonos. Atiende los dos teléfonos. Está muy bien. Sigue por ese camino. Atiende los dos teléfonos. No. Yo les voy a explicar. Sí. Yo les conté el otro día que cuando se inauguró la compañía Mobicom, allá por el 88, la compañía Mobicom tuvo la gentileza de regalarme un teléfono. ¡Qué lindo, ¿eh? Bueno. Un número 447, que después fue 4447 5030. Ese era mi número. Lo tuve durante muchos años, hasta hace poco tiempo. Pero claro, después de tener 30 años o 25 años un número de teléfono, el teléfono mío estaba completamente colapsado. Claro. Ya no podía vivir. Sonaba a la mañana, a la tarde, a la noche, a la mediodía, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Había que hacer una limpieza. Te escribía desde un presidente hasta un productor de rayos caramuchitas. No existía la portabilidad numérica. Exacto. Por lo tanto, un día dije, bueno, voy a dejar ese teléfono, 447, para ver quién me llama. Y voy a sacar un teléfono más personal. El famoso teléfono rojo. Claro, claro, ese curó 15 días. Pensás que uno que empieza con 315. No digas el número. No, no digas el número. Te pido por Dios. No lo tengo. Te pido por Dios, pues. Le dije, bueno, voy a mantener el famoso histórico 447, para que todo el mundo me enloquezca y yo puedo apagarlo un rato. ¿No estás escuchando la música que te pusieron, no? No, avión. La verdad que... No, no, no. Escuchá, escuchá. No lo voy a tirar. Qué feo, qué feo. Amputación y... Horrible, horrible, Gaby. No se puede para que... Gaby ya santo. Estoy dando una explicación. Entonces mantuve durante un tiempo el número ese que arranca con 315. El viejo. No, no, el viejo lo mantuve para... Ah, para el viejo. El viejo. Muy, muy viejo. Y inauguré uno nuevo hace unos años para familia y trabajo. Lo básico, digamos, los productores, los dueños de la radio, los amigos, los integrantes del equipo y mis hijos. Y sus novias, por ejemplo. Ok. O sea, bien para los grupos Welsa. Guarda, Willy. Y ese teléfono, como consecuencia de mi ingreso en ese momento en Radio Mitre, fue esparcido por los productores. Ah, terrible. ¿Dónde está Longobardi? ¿Dónde lo puedo encontrar? Porque no me atiende el teléfono. El otro no te atendía. Entonces yo me imagino la conversación. Yo te paso un número, pero no le digas que te lo diga. Ah, esa es muy bien. Esa la hace Fantino. Yo tengo el número de rojo. Fantino tiene... El 315 pasó a ser... El número oficial. Un problema. ¿Qué hay que hacer, Ale, cuando te llaman y te dicen, me pasás el número de Longobardi Empezás a hacer otra voz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, Ale, ¿cómo va? No, soy Soilo acá. Estoy pescando una boga. No, yo tengo tu número. Estoy pescando una boga. Dice Alejandro Fantino. Ale, ¿cómo va? Te paso con Coquito, con Coquito, sí. Ale, quiero hablar con vos. Dale, Ale. No, no, no me... Bueno, por lo tanto, empecé a tener no un problema, sino dos problemas. O sea, hasta los dos detonados ahora. Sí, los dos. Ah, hay solución. No me merece un tercero. Entonces, un día digo, no basta. Tienes una casilla llena. Basta. Me cansé del 447 y con todo el dolor del alma, porque yo me había encariñado con el número. Y claro. ¿Cuántas personas ustedes conocen que mantienen un número 447? No, no, no. Ninguna. ¿Ninguna? No, muy poca. Menos 30 años. Es como el mail de Fivertel, ¿viste? Claro. No, como tenés Hotmail. Sí, es raro. ¿Es verdad? No puede ocurrir. Hice el... Con mucho dolor... Hotmail. Yo no podía soltar el Yahoo, porque... ¡Yahoo! ¡Las salas de chat de Yahoo, por Dios! Hice un... Hice un pozo... Hay que miembros con hombres. Miriam. Escuchá lo que hice. Hice un pozo en el jardín de mi casa y lo enterré. No. ¿En serio? ¿Al chip o al celular? Cristiana sepultura. Al celular. Al 4-4-5. Que era horrible. Es terrible. Es terrible. Es un sacerdote ahí del tigre que lo... Le dimos unos martillazos, lo liquidamos. Y chao. Listo. Lo... La extrema. Una bendición. Una extrema unción. Mi padre... Pero vos te das cuenta que liquidaste un celular, pero el número sigue existiendo. No, se lo eliminé. Ah, fue con el chip. Ah, con el chip también. Llamé a Movistar y le dije, ese número, lamentablemente... Muy bien. No se lo den a nadie. Ha muerto. Murió. Lo viste de baja. Sí. Y ahí está descansando en paz hace unos cuantos años. Así es. Entonces saqué otro número. ¿Para qué? Para dejar el invadido nuevo 315 por culpa de los productores y tener otro teléfono más personal. Ah, bueno. Perfecto. Que finaliza en 2222. Parece un conmutador de un banco. ¿No es cierto? Bueno. No, no te voy a decir... ¿Y ese se lo hizo a mucha gente el nuevo? No. Que ya estamos hablando ya de 3. Claro, claro. 3. Correcto. Un momento. Pero uno murió. Sí. Y permanece enterrado. La clave acá es tener el... Hay que tener el supersecreto. No tenemos ningún... ¿Quién tiene el supersecreto? Habría que llamar en vivo, ¿no? Sí. A ver, para que te cuente la historia. Entonces, el 447 fue enterrado... Chao. Se murió. En una cristiana y dolorosa sepultura. Sí. El 315... No te iba. Que iba a ser un teléfono de carácter privado, familiar y laboral. ¿Cuál tengo yo? Se lo volvió público. A vos tenés el 447. No. Con razón no le entran los mensajes. Bueno, pará. Entonces, el 315, que iba a ser un teléfono privado, como Culco... Ah, no. Yo tengo otro. Vos tenés otro. Claro, tenemos otro. ¡Epa! Yo tengo el rojo, ¿eh? El rojo tenés exactamente. Su Willy también lo tiene. Y la producción de la radio y Romina también lo tiene. Yo tengo uno. Sí, sí, que no vamos a decir cuál es. Entonces, me saqué un nuevo número para tener un teléfono más familiar, más privado, más personal. Para desconectar un ratito. Y entonces, empecé a no atender el 315. Entonces, ¿qué hacían los productores? Yo tengo el número nuevo de los... No, qué garro, que son los productores, son todos iguales. Son lo peor que tenés. Son una raza, pero no digas nada. Es mala gente que son... El Longobardi, tenés el Longobardi viejo. Sí, claro. El Longobardi nuevo. Sí, está agendado. Y el Longo último. Claro. No hay un último, no esperá. El último, sí. Y se viene el Longo 2024. Son dos, porque había tres y uno murió. Fum, chavo, a uno lo liquidamos. Habrá muerto en tu jardín. Claro. No en nuestra memoria. En la lista de WhatsApp está. Claro. Yo no sé si la tenía. Habrá muerto en tu jardín. Pero en nuestra memoria está. Entonces, tengo dos. Y los dos están igualmente invadidos. Claro. Por lo tanto... Vamos a un cuarto ahora. Va a haber un cuarto. Por lo tanto, estoy por liquidar el nuevo invadido y sustituirlo por un cuarto teléfono que no tenga nadie. A menos por un tiempo. O sea, vos le escapás todo el tiempo a los productores. Esa es tu vida. No, yo le escapo el teléfono. Yo odio el teléfono. Y dejá de tener el teléfono. Es que no podía tener el teléfono. No, pero ¿por qué no te compras una liñita de afuera? Que ya el productor que ve que es internacional no te llama. Bueno, ¿eh? Ah, mirá que es muy caro, ¿eh? Y haces algo de eso. No, a ver. Y empezá a usar Telegram, Marcelo. Oh, es eso de pirata. No, es Telegram. Hay mucha menos gente usando Telegram que rompen. ¿Pirata de nombre a mí? No, no. El jefe de los piratas. Escuchá al jefe de los piratas. No, cero. Hablo con políticos también. Pero eso es un video de la AFI que está vacante. En un caso de Telegram. Javier, vos siempre llevas el teléfono con vos en la mano, Javier. Sí, digamos, o sea, los dentes. No, largás el teléfono. Los dentes y la agenda. Tiene dos y también tiene un teléfono rojo. Sí, sí, pero responde al toque. Bueno, pero espera. El asunto está en que ahora tengo los dos teléfonos invadidos y ya el sentido de tener dos teléfonos, uno personal y otro más masivo, ya no tiene sentido. Claro, claro. Por lo tanto, estoy a punto de tomar una determinación respecto de etiquetar alguno de los dos y volver a tener un teléfono más personal, porque mi problema es que yo odio el teléfono. Guarda, guarda. Pero ese no se lo tiene que pasar a nadie. ¿Cuánto problema, no? Luis, Majul, ¿cuánto problema? ¿Vos también tenés dos celulares, Luis? Sí, yo la verdad estoy feliz de tener dos o tres celulares, de estar trabajando. Se están cortando los canjes de los teléfonos. Hay que ajustar, ¿eh? Hay que ajustar. ¿Vuelve el teléfono fijo ahora? ¿Por qué no usas teléfono fijo? Tengo. Tengo dos. Tengo dos. Ese solo. En tu casa, Luis. Tengo dos. El que quiera hablar con vos, sí te encuentra en tu casa. Yo no tengo teléfono fijo en mi casa. Yo tengo dos. ¿Vos tenés teléfono fijo? No, no tengo. Yo no tengo. Yo lo tengo compartido, como antes, con el piso de abajo. Antes hacía la palanquita. ¿En serio? Que son muy chicos. Se está jodiendo. Están muy chicos, pero antes se usaba la palanquita y vos ibas abajo. Yo tengo dos teléfonos en mi casa. ¿Dos fijos? Dos fijos. ¿Dos líneas? ¿Qué tipo? ¿Y hablas por teléfono? No. ¿Claro? Por ahí en tu oficina estás hablando. Por ahí, qué sé yo, algún llamado internacional o algún... ...cosa rara, digamos. El 0800 es el que te tienen dos horas esperando. Llaman para hacer encuestas, que si yo. Llaman a las dos de la mañana. Hola, soy Sergio. Más saludos, te vas un poco a la mañana. Igual ahora te llaman al celu también. Entonces, no los uso. Así que, bueno, estoy en un dilema... Más teléfonos que Pablo Escobar. Jaime. Bueno, Jaime, por ejemplo... Yo les cuento cómo es la cosa con Jaime. A ver. Jaime tiene un teléfono que ha logrado que básicamente no tenga nadie. Sí. Yo no me puedo contactar. Es por mail. Solo por mail. Sí. Solo por mail. Es bueno. Pero vos tenés el número de él para chatear. Sí, por supuesto. Pero lo tiene muy, muy poquita gente. Ahora me lo hace pasar. No. Pero no digas que te lo dice. Y efectivamente, la gente con Jaime se comunica con mail. ¿Cómo? Con la nata. Sí, la nata tiene WhatsApp. Sí, pero básicamente no lo usa mucho. No, no lo usa mucho. También tiene un estilo parecido. Bargolini hace lo mismo también. Sí, son... No usa temas... Hay muchas. Hay varios que usan mensaje de texto. Ok. ¿Y qué cosa? ¿Quieren ser famosos, reconocidos? Después no me llamen, no me llamen. Claro. ¿Pero qué querés ser famoso? Pero tú también. Yo no quiero ser famoso. Luis, ¿vos sin teléfono? No, se muere. Yo me voy a comprar ahora, Luis, el coso este para hacerse invisible. Sí, contálelo. Claro, lo vi, lo vi. Lo de lo chino está bueno. Es espectacular. ¿Chino invisible? Está bueno. Después hay un sistema muy antipático que es el que usa Macri. Sí, decime quién sos. El 402. Ah, pero es viejo, eh. Por favor, diga su nombre. Escuchame, Marcelo. Por favor, diga su nombre. Instalate... Recién te busqué y no estás. Instalate Telegram. Le dices a tu familia que te hable... ¿Tengo Telegram? Ah, entonces... No lo uso. Bueno, pero vos le tenés que decir a tu familia que te hable por Telegram. Y sabés que ahí te va a hablar tu familia. Y si después no le quiere dar bola a WhatsApp, no le da bola a WhatsApp. Pero entran los mensajes. Tenés que entrar a Telegram. Y bueno. WhatsApp ya te notifica. Pero no te quema la cabeza con las notificaciones. Claro. Mirá, yo tengo Telegram acá. ¿Cómo que tenés Telegram? Pero se puede silenciar. Yo sé mucho que no entro a Telegram. Pero se puede silenciar. Se puede silenciar. Por eso. Puedes archivar los mensajes. No, lo que pasa es que tengo Telegram en el teléfono que vos no tenés. Vos tenés el bueno. Ah, puede ser. ¿Quieres usar Telegram con sí? Sí, Telegram. Cada vez que alguno se suma a Telegram te avisa. Yo no te veo. No, por eso. Y lo que tengo básicamente en Telegram son mensajes que dice de gente que se ha sumado a Telegram. Eso, eso. Se volvió a Telegram. Se volvió a Telegram. No, por eso. Se volvió a Telegram. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Te deseo suerte, hermano. Tengo 444 mensajes. Ahí está. Exactamente. En eso WhatsApp es más... A mí me molesta que los íconos del teléfono tengan los numeritos. ¿Viste? Cuando tienen numeritos. ¿Cómo numeritos? ¿Cómo numeritos? Y viste que te aparece el mail con los numeritos. ¿Cuántos mails tenés? Ah, sí. No, muy perturbante. Ah, ¿cuál es esta? Mirá. Me está escribiendo Luciana Lupo en Telegram. Sí, me imagino. Arraba. Qué barba ese. Mirá, yo acá tengo... Mirá, gente que se ha sumado a Telegram. A ver los números. Te voy a pasar un dato acá. Mirá, a ver. Escucha esto. Tengo un señor CH Diego, que no sé quién es. Muy importante. Ana de CNN. Uh, ya sé quién es Ana de CNN. Esa es importante. Yo la conozco a esa. ¿Cómo? Bueno, es una productora. Sí. Sí. Después tengo a Nachi Tortelli. Mirá, que telegramoso, Nachi. Qué oscuro. Que me acaba de poner qué tal. Mirá, yo tengo a Oscar Parrilli en Telegram. ¡Ah, la mierda! Se unió a Telegram Parrilli. Pero escuchá acá, escuchá acá. Mirá Parrilli. Tengo un mensaje de telegram del domingo. De este domingo. Que dice, se unió a Telegram. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? El señor... Massa. Massa. No, no, no. No tengo el teléfono de Milley. No, Massa hace mucho que está en Telegram. No tengo el teléfono de Milley. Bueno. Luis Majul. ¡Oh! Es verdad. Se unió a Telegram. Acá lo voy a ganar ahora. Pará, Luis, vos no tenías Telegram. El domingo. El domingo. Qué raro. ¿Qué pasó el domingo, Luis? ¿El domingo? Bueno, le hicimos una entrevista a Javier Milley, presidente electo. Pero, ¿por qué justo el domingo te sumaste a Telegram? ¿Qué pasa en tu vida, Luis? Buena pregunta. ¿Qué no querés contar? No quiero entrar en contacto con más personas. Yo no soy fóbico a la gente, ¿eh? Claro. Yo no soy fóbico. Por eso hago la feria Leer y Comer, chicos. ¿Qué tiene que ver? Sí. No soy fóbico. Piqueteros en la 9 de julio y San Juan, ¿eh? Bueno. Tremendo. Tremendo. Volvimos. El centro. Empezó el caos. El asunto es que... Sí. Con el tibero también. Es que Telegram me parece muy trucho. No, es espectacular. No, está bueno. No, es ruso. No, es ruso. Bueno, y sí. Lo deben ver todos los rusos. ¿Por qué no te haces mandar palomas mensajeras? Sería muy bueno eso. Con mensajitos. Sí. Esos sí que eran buenos. Esos eran confiables. Y a palomas mensajeras serían muy buenos. Claro. Pero es medio vetusto. Tenés que cargar el mensajito en la canastita. Medio raro. Pero vuelve. Es una cosa romántica, linda. Y yo entiendo que el WhatsApp es un instrumento, una herramienta de vendida indispensable. Indispensable. Pero es insoportable. Es muy invasivo. Ya que querés vivir en el siglo XVIII. No, no quiero invasivo. No, no agrega, Luis, no agrega. Está un poco agregado. Se pone agresivo. Extremamente invasivo. Terrible. Y cuando te llaman sin avisar, a mí me molesta. Pero elimina las notificaciones. No, que te llaman por WhatsApp. No, o te llaman por WhatsApp. Ah, el que te llaman. Sí, sí. ¿Sabes quién debe tener WhatsApp? Eduardo Aliberty. Me lo imagino hablando mucho. Y así el mensaje de voz. En este caso, mensaje de voz. Claro. Mini editoriales. ¡Ay, qué pesado! Todos mensajes de voz. ¿Cuánto tienen que durar un mensaje de voz, Eduardo? Mío, si es mío. No, segundos. Sí, tuyo, tuyo. ¿Qué pasa? Si es mi voz. 30 segundos. ¿Cuánto? Tres minutos. No. 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 El problema de Eduardo que tiene, te podés hacer, viste que acelerás. Se acelera. No, no, no se entiende. ¿Cómo quedaría la voz de Eduardo? ¿Cómo quedaría la voz de Eduardo acelerada? A ver, pero probemos. Mandame un mensaje tuyo. Esperá. Y yo lo... Ahí lo vamos. A ver. Ahí va. A ver, a ver. Vamos a ver cómo queda la voz de Eduardo. Vamos a hacer la prueba. Hay gente que te manda mensajes de dos minutos, tres minutos. Esa gente merece la pena de morir. Ahí lo escuchás y te pones a hacer una tostada. Hola, Jonathan, Zipallo, Gorila, Vendepatria. Ya vas a ver cuando Esmeralda Mitre esté a cargo de la nación. Vas a trabajar de verdad como mucama de Macri. Qué simpático mensaje, ¿no? Bueno, a ver. Ahí me llegó, ahí me llegó. Vamos a hacer la... 19 segundos. ¿Lo escuchamos en 2X? Sí, dale. No tenés... Esperá, espera, espera. Hola, Jonathan, Zipallo, Gorila, Vendepatria. En el final de Amistre esté a cargo de la nación. Vas a trabajar de verdad como mucama de Macri en los abrojos. Es espectacular. Es espectacular. Demasiado rápido. A Liberti por dos. Eduardo te pone demasiado rápido. Igual, fíjate, me aceleran y tiene pausa. Tiempo de radio. Sí, tiempos. Ah, pero los mensajes de WhatsApp tienen que durar máximo 30 segundos. No, 30 segundos. Sí, es bastante, sí, es verdad. 30 segundos. 15 segundos. Pensá que también eso reemplaza la llamada por teléfono. Ya nadie más habla por teléfono. Entonces la gente que hablaba una hora quiere reemplazarlo por un audio. Hay gente que habla por WhatsApp. Eso es genial. Claro, sí, sí, sí. Gente que hablan y se conectan y está 15 minutos y... La llamás de noviecitos. La llamás de noviecitos. ¿Cómo eras chico? ¿No tenías una noviecita y hablabas una hora por teléfono? Ay, cortá vos, no, cortá vos, no, cortá vos. No, el teléfono medido. ¿No te pasaba, Marciano, eso? Sí, sí, sí. Una hora con tu novia por teléfono. Era una cosa terrible. Esos momentos de seducción adolescente eran muy lindos, claro, claro. Pero bueno, pasaba, pasaba. Bueno, se lo damos acá a Carlos Pagni. Igual, a mí no me quedó claro la historia de los dos teléfonos, ¿eh? Pero te acabo de decir que la explicación es una cuestión técnica. Muy larga la explicación. ¿Cuántos teléfonos tendrá Pagni? Sigue teniendo el tema. No, Carlos tiene, yo me escribo con Carlos y me mando mensajes de audio. Sí. Pero tiene uno. Sí, uno es el que conocemos nosotros. Por lo menos yo conozco uno. Creo que nosotros sabemos. Carlos, ¿cómo vas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bien, bien. Acá el amigo Víctor Hugo Pedroso dice, ¿qué tienen Longobardi y Everludueña en común? ¿Qué tienen? Las mejores anécdotas son de sus expulsiones. Ah, es muy bueno. Es buenísimo. ¿Qué pasó, Carlos, ayer que no estuvo? ¿Qué pasó? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás de viaje? Estás de pancho. Le dije a Pancho. Ya fue, ya fue, ya fue todo, ¿no? Te dejo las llaves de la Lamborghini. No me la choques. No, no la choques. ¿Por qué no la choques? Muy bien, muy bien. Muy bien, Pancho. Muy bueno. Sí, gracias, Pancho, ¿eh? Muchas gracias. Giro pragmático de mi ley. Muy bueno. Muy bueno. No, y además estuvo Daniel Vilota, todo el equipo. Como siempre, Camila Peruchín. Sí. El amigo Luis Mariano dice, Carlos, para hoy martes te dejo uno bien de salón. ¿Qué le dijo un testículo al otro? ¿Qué le dijo? No te amigues con el flaco porque cada vez que hay fiesta te deja fuera. Qué guará. Es muy bueno. Qué hijo de puta. María Alejandra Orduvini también nos manda saludos. El amigo Rolly dice, hola, querido. Ah, no, pero este es muy bueno. Es de una monjita. No sé si contaba. No, no es momento. Sí. Esa es linda. No, no es momento. ¿Lo cuento? Son momentos. Sí, cuente. Son momentos de bendiciones, Carlos. El amigo Rolly dice, hola, querido Carlos, este es para el final. Una monjita haciendo dedo en la ruta. La levanta un camionero. Muy mala onda. Como no podía ser de otra manera. Subo, le dije. Sí, pasa un camionero. Hugo. ¿A dónde va? Ah, mirá, pasaba él. Al pueblo que sigue. En el viaje, el tipo muy mala onda. Llegamos al pueblo, la dejo en la entrada. No la voy a llevar al convento. Bueno, gracias, señor. ¿Me dice su nombre? ¿Así lo tengo en mis oraciones? No, porque usted se va a reír como todos se ríen de mi nombre. No, señor, yo no me voy a reír. Dígamelo, por favor. Bueno, mi nombre es algo que usted quisiera tener entre sus manos, besarlo y acariciarlo. Bueno, muchas gracias y adiós, señor Pene. ¿Cómo Pene? Rosario me llamo.